Recientemente, científicos han hecho un descubrimiento asombroso en el cosmos. Unas estructuras de tamaño colosal, superando en más de 100 veces la magnitud de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Este hallazgo ha dejado a los expertos completamente impresionados por su inmensidad. Estas estructuras desafían completamente nuestra comprensión del universo y cambian fundamentalmente lo que los astrónomos creían saber hasta ahora. Intentar comprender su magnitud es abrumador y desafiante. Pero antes de profundizar en el tema, ¿por qué no darle un me gusta al video y dejar un comentario? Ahora, centrémonos en los supercúmulos de Butas. Estos supercúmulos son famosos por su proximidad al vacío de Butas. Uno de los vacíos más notables del cosmos, descubierto en 1981. Situado a unos 700 millones de años luz de nosotros, este vacío tiene un diámetro de aproximadamente 300 millones de años luz. Dentro de Butas se encuentran dos supercúmulos, ambos aproximadamente 1.000 millones de años luz de la Tierra. El primero está a unos 830 millones de años luz, mientras que el segundo está detrás de él a una distancia similar. Aunque no se ha realizado un estudio exhaustivo de estos supercúmulos, se sabe que son considerablemente más grandes que el supercúmulo de Virgo. El vacío de Butas fue redescubierto por Robert Kirchner, Augustus Onler Jr., Paul y Steven Scheichmann en 1981. Posteriormente, se realizaron varios estudios para comprenderlo mejor. Se observó una notable ausencia de galaxias en ciertas áreas, lo que llevó a una mayor investigación. A lo largo de los años siguientes, se descubrieron numerosas galaxias dentro de este vacío, aumentando el interés de la comunidad astronómica. Aunque ya se han descubierto varias docenas de galaxias dentro del vacío de Butas, este número sigue siendo relativamente bajo, en comparación con lo que se esperaría encontrar en una región de tamaño similar en el universo. Esto sugiere que aún hay muchas galaxias por descubrir dentro de este vasto vacío cósmico. El supercúmulo de Saraswati, recientemente descubierto por investigadores del Centro Interuniversitario de Astronomía y Astrofísica, abarca un vasto espacio que se estima en unos 600 millones de años luz de diámetro. Esta enorme estructura alberga una masa combinada equivalente a más de 20 billones de soles. Su descubrimiento es especialmente notable porque hasta ahora, los astrónomos han identificado relativamente pocos supercúmulos de esta magnitud, lo que posiciona a Saraswati entre una élite cósmica. Este supercúmulo se une a otros pocos conocidos por su gran tamaño, como la concentración Shapley o la gran muralla Sloan en el universo cercano. Pero lo que hace único a Saraswati es su ubicación súper alejada, aproximadamente a 4.000 millones de años luz de distancia de nosotros. Es la primera vez que observamos un supercúmulo tan distante. Incluso el Shapley, que es uno de los mayores conocidos, está entre 8 y 10 veces más cercano. Los investigadores ubicaron a Saraswati examinando los datos del Estroloan Digital Sky Survey. Según sus estimaciones, este supercúmulo contiene al menos 43 grupos y cúmulos de galaxias, que incluyen unas 400 galaxias en total. Lo más emocionante es que su extrema distancia significa que la luz que vemos de este supercúmulo ha viajado enormes distancias para llegar hasta nosotros, mostrándonos cómo era el universo cuando apenas tenía 10.000 millones de años. Otro ejemplo de una estructura cósmica masiva es la Gran Muralla CFA-2, también conocida como Comawale o Gran Muralla, descubierta en 1989 por Mark Giller y John Ushurad. Este filamento gigante de galaxias se destaca por su tamaño extraordinario, con dimensiones que oscilan entre los 50 y 750 millones de años luz y con un ancho de 200 millones de años luz y un espesor de unos 16 millones de años luz. La Gran Muralla CFA-2 alberga tres supercúmulos de galaxias igualmente masivos, conocidos como Hércules, Coma y Leo. Sin embargo, aún no hay evidencia concluyente sobre la extensión completa de esta estructura debido a la llamada zona de evasión. Esta área del universo, bloqueada por gas y polvo de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, impide que los astrónomos puedan determinar si la muralla continúa más allá de lo que actualmente pueden observar. Este fenómeno conocido como zona de evasión, constituye alrededor del 20% del universo, que está oculto a nuestra visión debido a la interferencia causada por las estrellas y el polvo interestelar de nuestra galaxia. En los actitudes de onda ópticas, los astrónomos encuentran dificultades para observar a través del bloque de polvo de nuestra galaxia. Sin embargo, pueden sortear esta limitación mediante observaciones en rayos X y luz infrarroja. Según el modelo estándar de la evolución del universo, las estructuras como la gran muralla se forman a lo largo de filamentos de materia oscura que se asemejan a una telaraña. Se cree que esta materia oscura, invisible pero detectada por sus efectos gravitatorios, dicta la estructura a gran escala del universo. Atrae gravitacionalmente la materia visible, formando así las largas y delgadas paredes de supercúmulos galácticos. El supercúmulo de Kaelum, descubierto en los años 80, se extiende a lo largo de unos 910 millones de años luz. Para ponerlo en perspectiva, el supercúmulo de la anarquía, como el gran Atractor, tiene una extensión de aproximadamente 520 millones de años luz y una masa enorme. Sin embargo, el supercúmulo de Kaelum es aún más grande, siendo aproximadamente 1.7 veces más gigantesco que el de la anarquía. Este supercúmulo alberga una impresionante cantidad de grupos de galaxias, galaxias gigantes y enanas, siendo unas 10 a la 29 veces más masivo que el Sol. El complejo de supercúmulos de Pisces Cetus, descubierto en 1987, es otra estructura de gran magnitud, contiene el supercúmulo local de Virgo, donde se encuentra nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Este complejo también alberga una gran cantidad de grupos y cúmulos de galaxias, extendiéndose a lo largo de unos 110 millones de años luz, y con una masa estimada de 10 a las 18 masas solares. Pisces Cetus no es la única estructura que contiene el supercúmulo de Virgo. El supercúmulo de la Aniquila también lo incluye. En resumen, el complejo de Pisces Cetus representa una de las estructuras más grandes y masivas del universo observable. Según Tulli, quien fue el descubridor, el complejo está formado por cinco partes distintas, entre las que se incluyen el supercúmulo Pisces Cetus, la cadena Perseo Pegaso, que contiene el supercúmulo Perseo Pisces, la cadena Pegaso Pisces, la región del escultor, que contiene el supercúmulo del escultor y el supercúmulo de Hércules, además el supercúmulo de la Aniquia, que contiene nuestro supercúmulo de Virgo, así como el supercúmulo de Hidra Centauro. Este conjunto de estructuras recibió su nombre por los supercúmulos más ricos, los Pisces Cetus. El filamento Perseo Pegaso es una enorme estructura en forma de filamento que alberga el supercúmulo Perseo Pisces. Se extiende a lo largo de aproximadamente mil millones de años luz desde la Tierra y se considera una de las estructuras más grandes conocidas en el universo. Se encuentra cerca del complejo de supercúmulos Pisces Cetus, aunque algunos relatos atribuyen el descubrimiento de este filamento a Clyde Tombly en 1936, durante su búsqueda de planetas transsaturnianos. Walter Eder también informó sobre partes de esta agrupación. La Gran Muralla Vos es un complejo de supercúmulos que consta de dos supercúmulos principales y varios más pequeños. Fue descubierta a principios de 2016 utilizando el estudio electroscópico de oscilación bariólica. Con aproximadamente mil millones de años luz de diámetro y una cantidad notable de galaxias, algunas visibles y otras oscuras, tiene una masa total alrededor de 10.000 veces mayor que el de la Vía Láctea. Aunque su tamaño exacto aún no ha sido determinado, se sabe que esta Gran Muralla es extraordinariamente grande. Los científicos debaten principalmente si este complejo de supercúmulos se mueve como una unidad o si se está separando gradualmente a medida que el universo se expande. Según Joshua, los filamentos juegan un papel crucial en las grandes escalas del universo, formando una especie de red cósmica que rodea a los vacíos, y estas paredes representan los hilos más gruesos. A diferencia de otras estructuras a gran escala, los supercúmulos de Vos están mucho más densamente poblados con galaxias de alta masa estelar. ¿Qué sucede si no estamos solos, no solo en términos de la existencia de vida extraterrestre, sino en la vastedad de múltiples universos? ¿Y si existen pruebas que sugieran la presencia de otro Big Bang acechando en los límites de nuestro cosmos conocido? Las últimas imágenes del telescopio espacial James Webb han suscitado preguntas y han desafiado la comprensión establecida de nuestra cosmología. Podríamos estar al borde de uno de los mayores descubrimientos de la humanidad, la existencia de otro universo. La gravedad se destaca como una pieza fundamental en la evolución del universo. Es una de las cuatro fuerzas básicas del espacio, según la teoría de la Relatividad General de Albert Einstein. Esto no solo explica la expansión del universo, sino también la formación de estructuras cósmicas a gran escala. Sin embargo, hay mucho más en juego. Los científicos han identificado formas de energía y materia, como la energía oscura, la materia oscura, la materia ordinaria, los neutrinos y los fotones. Estos elementos son esenciales pero aún desconocidos en gran medida para la ciencia actual. La existencia de energía y materia oscura se basa en suposiciones computacionales y observaciones limitadas, aunque ofrecen una explicación plausible, aún no se ha demostrado su existencia con certeza. Esto plantea interrogantes sobre la validez del modelo estándar del Big Bang y el desarrollo de las galaxias. Según los modelos actuales, nuestro cosmos se originó hace aproximadamente 13.800 millones de años en el Big Bang. Sin embargo, las estructuras observadas por el telescopio James Webb no coinciden completamente con las predicciones de estos modelos. Estas discrepancias podrían indicar que las reglas que rigen la formación de la materia y las primeras estrellas son distintas a lo que se conoció en la física hasta ahora. Imagina seguir un camino que querías conocer, solo para que éste se bifurque de manera inesperada, llevándote a un lugar que es en parte familiar, pero también tan cambiado que resulta difícil de comprender con los parámetros de tu percepción. Los inicios de nuestro universo, desde la edad oscura, justo después del Big Bang, están llenos de misterio. Las teorías de la inflación cósmica y los patrones en el ruido cósmico de fondo indican una increíble uniformidad al comienzo del universo. La complejidad de cómo surgieron las primeras estrellas, planetas, galaxias y agujeros negros es desconcertante. Intentar comprender estos primeros momentos del universo, juntando observaciones y cantidades conocidas en una ecuación coherente, ha sido el objetivo de la teoría del Big Bang. Sin embargo, la aparición de galaxias tempranas que desafían este modelo sugiere que quizás el universo es más antiguo de lo estimado, o las reglas fundamentales de la física eran diferentes en ese momento. Así, nos encontramos en un momento crucial, cuestionando nuestras premisas fundamentales sobre el universo y la realidad que habitamos. El Jace Webb ha arrojado luz sobre galaxias antiguas, ofreciendo una mirada sin precedentes a etapas tempranas de nuestro universo. Antes de lanzar al espacio el telescopio Jace Webb, sabíamos que una galaxia existía aproximadamente 13.4 mil millones de años después del Big Bang, un hallazgo coherente con el modelo estándar. Sin embargo, este descubrimiento previamente hecho por el telescopio Hubble, generó interrogantes. Las galaxias no emergen de la nada. Se necesita un extenso periodo, posiblemente millones o miles de millones de años, para su formación. ¿Cómo se formaron entonces estas primeras galaxias? ¿Se agruparon estrellas individuales por la gravedad o ya estaban presentes dentro de estructuras que luego se convirtieron en galaxias? Antes de Jace Webb, los científicos dependían principalmente de la radiación cósmica de fondo, considerada un vestigio del Big Bang, para trazar un mapa del cosmos en sus inicios. Pero ahora, gracias al James Webb, podemos observar señales de luz provenientes de esa temprana época, representadas por más de 100 galaxias que existieron en los primeros 400 millones de años del universo. Estas galaxias se denominan candidatas, porque aún no se confirma plenamente si la luz detectada corresponde realmente a esas galaxias. Aunque los telescopios terrestres más avanzados están siendo utilizados para confirmar los hallazgos del James Webb, algunos resultados preliminares han mostrado la presencia de luz emitida por galaxias con edades entre 13.400 y 13.600 millones de años. Un ejemplo es GNZ-11, confirmada con un valor de desplazamiento al rojo de 11, lo que representa una edad de 13.600 millones de años. Además, se han detectado candidatos con valores de 20 Z, lo que podría romper el récord cósmico de distancia en los próximos 12 meses. Sin embargo, han surgido algunas discrepancias. Una galaxia inicialmente clasificada con un alto valor de Z, sugiriendo una antigüedad de 13.600 millones de años, en una segunda medición resultó con un valor de 4.9 Z. Este fenómeno irónico llevó al apodo de Galaxia Schrödinger, en referencia al gato de Schrödinger de la teoría cuántica, que puede estar en múltiples estados simultáneamente. Estas revelaciones desafiaban las suposiciones previas sobre el desplazamiento al rojo y plantean cuestiones cruciales en los límites de nuestra comprensión de la física. Las primeras galaxias mostradas por el telescopio, junto con la incertidumbre de sus mediciones, presentan propiedades desconcertantes, similares a la galaxia de Schrödinger. Además, el descubrimiento de galaxias antiguas y ricas en estrellas plantea otro enigma. Estas galaxias se pensaba que limitaban la entrada de gas, pero parece que crecieron más rápido de lo previsto, desafiando las expectativas sobre la velocidad de su formación. Los objetos que estamos observando podrían pertenecer a un universo diferente al que conocemos. Hasta ahora, nuestra comprensión se ha basado principalmente en la física experimental clásica. Sin embargo, al adentrarnos en el mundo de la física cuántica o en las teorías más audaces de otras ramas, encontramos explicaciones más fascinantes para las observaciones recientes. En el marco de la física cuántica, es posible que galaxias como GNZ-11 ya no estén dentro de nuestro universo, sino que forman parte de otro, tal vez comenzando más allá de los límites del cosmos que hemos explorado o incluso sobreponiéndose parcialmente con él. En términos simples, esto sugiere que podríamos encontrar límites o diferencias en las regularidades físicas que conocemos. Si la computabilidad de nuestras leyes físicas se detiene, es probable que estemos frente a otro universo. La versión millonaria de la NASA para crear el telescopio más potente de la historia está cumpliendo su propósito, al proporcionarnos nuevos y emocionantes conocimientos sobre las etapas iniciales del universo y nuestros propios orígenes. Recientemente, los investigadores han descubierto seis megagalaxias que se formaron en los primeros tiempos del universo, cuando esta era una mezcla densa y caliente. El telescopio James Webb ha seguido explorando y examinando estos descubrimientos y cada observación revela galaxias aún más lejanas y antiguas, cada una con características únicas. Sin embargo, el descubrimiento más impactante es la detección de material orgánico, incluyendo los componentes básicos de la vida en una de estas antiguas y primitivas galaxias. Esto representa un avance que transforma nuestra comprensión del cosmos. Acompáñanos mientras exploramos este increíble descubrimiento realizado por el James Webb y lo que podría significar para nuestro futuro. Si estás interesado en mantenerte actualizado sobre noticias del universo y sus alrededores, suscríbete a nuestro canal Espacio Tiempo. Asegúrate de darle me gusta a este video y activa la campana de notificaciones. Los astrónomos que utilizan el telescopio espacial James Webb han logrado detectar las moléculas orgánicas más distantes conocidas en el universo. Es la primera vez que se encuentran moléculas complejas en el universo lejano. Estas moléculas complejas fueron encontradas en una galaxia llamada SPTO 418-47, ubicada a una distancia de más de 12.000 millones de años luz. Dado que el universo tiene aproximadamente 13.700 millones de años, esta galaxia es extremadamente antigua. Esta estructura, que se asemeja a un anillo de humo cósmico, revela la presencia de moléculas orgánicas complejas similares al humo o la niebla tóxica. Este descubrimiento proporciona información sobre las interacciones químicas que ocurrieron en las primeras galaxias y su relación con la formación de estrellas. En la Tierra, estas moléculas, conocidas como hidrocarburos aromáticos policíclicos, se encuentran en el humo, en el ojín, en la niebla tóxica y en los clases de escape de los motores y los incendios forestales. Las moléculas orgánicas se basan en el carbono, que se considera uno de los bloques fundamentales de la vida, ya que es un elemento esencial en los aminoácidos que forman las proteínas. La luz proveniente de esta polvorienta galaxia comenzó su viaje a través del cosmos cuando el universo tenía menos de 1.500 millones de años, lo que representa sólo alrededor del 10% de su edad actual, de 13.800 millones de años. Utilizando las capacidades infrarrojas del telescopio Yari Huet, que pueden detectar luz invisible para lo humano y penetrar el polvo cósmico, se lograron captar nuevos detalles sobre la galaxia. Además, el observatorio espacial se beneficia de un fenómeno conocido como lente gravitacional. Este fenómeno ocurre cuando dos galaxias están casi perfectamente alineadas desde nuestra perspectiva en la Tierra, lo que provoca que la luz de la galaxia de fondo se deforme y magnifique al pasar cerca de la galaxia en primer plano, formando un anillo conocido como anillo de Einstein. Las lentes gravitacionales fueron originalmente predichas por Albert Einstein en su teoría de la relatividad. Gracias a este aumento en la magnificación, podemos observar con detalle los componentes de una galaxia en el universo primitivo, que de otra forma no podemos ver. Durante un análisis minucioso de los datos del telescopio web, los astrónomos detectaron la firma de las moléculas orgánicas de manera inesperada. Este sorprendente descubrimiento está ayudando a los astrónomos a responder algunas de las preguntas más fundamentales sobre el origen del universo. Es asombroso que los científicos puedan identificar moléculas ubicadas a miles de millones de años luz que son similares a las que conocemos aquí en la Tierra, pero que a menudo están asociados con formas no deseables como el smog y el humo. Desde su lanzamiento, el telescopio James Webb ha sido noticia por su observación de nichas de galaxias colosales. Ahora, el telescopio James Webb ha realizado nuevos e impactantes descubrimientos que podrían cambiar completamente nuestra comprensión y requieren de una revisión exhaustiva de todas nuestras teorías cosmológicas. Estos descubrimientos revolucionarios podrían tener un impacto significativo en nuestro conocimiento actual. Continuando con su serie de descubrimientos que cuestionan el Big Bang, el telescopio espacial James Webb ha encontrado el cúmulo de galaxias más distantes que jamás se haya observado, a una distancia de 30.000 millones de años luz. Según los investigadores, este cúmulo posiblemente sea uno de los mayores del universo en la actualidad. Aunque las siete galaxias que componen el cúmulo ya habían sido observadas previamente con el telescopio espacial Hubble, los científicos no tenían información precisa sobre su distancia o si estaban realmente unidos como grupo. Debido al tiempo que tarda la luz en viajar desde estos objetos distantes hasta la posición del telescopio James Webb, en órbita alrededor del Sol estamos observando estas galaxias tal como eran aproximadamente 650 millones de años después del Big Bang. La forma actual en la que vemos el protocúmulo da la impresión de ser pequeño. Sin embargo, si pudiéramos observar instantáneamente, sin la limitación de la velocidad de la luz, es muy probable que nos pareciera colosal, capaz de ejercer una atracción gravitacional sobre miles de galaxias. Las simulaciones realizadas por los investigadores sugieren que este protocúmulo podría ser uno de los cúmulos más grandes del universo en la actualidad. Recientemente, el telescopio James Webb también hizo un descubrimiento sorprendente al encontrar una diminuta galaxia que existió hace 13.000 millones de años y que ha estado desarrollando estrellas a un ritmo excepcionalmente alto en relación a su diminuto tamaño. Se considera que esta galaxia es la más pequeña jamás descubierto a esta distancia, aproximadamente 500 millones de años después del Big Bang. En un hallazgo pionero, un equipo de investigadores de la Universidad de Minnesota sacó el telescopio James Webb para observar más de 13.000 millones de años en el pasado y descubrió una galaxia extraordinaria, diminuta, que ha estado desarrollando estrellas a un ritmo extremadamente rápido, dada sus dimensiones. Esta pequeña galaxia es una de las más diminutas que se han descubierto a esta distancia, justo después de la explosión inicial del universo, y tiene el potencial de ayudar a los astrónomos a comprender mejor las galaxias que existieron hace millones de años. Esta galaxia está más allá de la capacidad de todos los telescopios, excepto del James Webb, y las primeras observaciones de esta galaxia son realmente impresionantes, afirmó Patrick Kelly, autor principal de este estudio. Aunque la galaxia tiene aproximadamente una millonésima parte del volumen de la Vía Láctea, es sorprendente que continúe formando la misma cantidad de estrellas cada año. Es un fenómeno fascinante. Si te preguntas cómo puede el telescopio James Webb observar detalles tan diminutos en un campo tan amplio como para captar toda la galaxia, no lo dudes. El campo de visión del legendario telescopio James Webb es lo suficientemente amplio como para capturar todo el cúmulo de galaxias a la vez. Se debe principalmente a un fenómeno llamado lente gravitacional. Las lentes gravitacionales utilizan lentes que curvan y magnifican la luz de la masa presente en la galaxia o cúmulo de galaxias. La lente gravitacional ha jugado un papel crucial al hacer que esta pequeña galaxia parezca 20 veces más brillante de lo que realmente es. De hecho, esta podría ser la primera vez que hemos tenido la oportunidad de observar una parte tan distante en el universo, casi hasta el mismo momento del Big Bang. El telescopio James Webb, con su capacidad excepcional para rastrear galaxias, ha facilitado esta tarea como nunca antes. Hasta ahora, solo contamos con dos observatorios espaciales capaces de crear imágenes de campo profundo que nos permiten ver el universo con un detalle sin precedentes. El Hubble y el James Webb. El Hubble opera en el rango de luz visible, mientras que el Webb se enfoca en el infrarrojo. Aunque ambos capturan imágenes de galaxias distantes en áreas poco iluminadas del cielo, las imágenes del Webb son más nítidas gracias a sus infrarrojas. Cuando comparamos los campos profundos capturados por cada uno de nuestros telescopios, podemos apreciar las diferencias notables. Las imágenes del Webb tienen su propio aspecto distintivo en comparación con las del Hubble. Esto se hace más evidente en la apariencia de las estrellas, con sus distintivos picos de difracción de ocho puntas. Estos picos son una característica única de las imágenes del Webb debido a la forma de su espejo. La capacidad del Webb para observar objetos en el infrarrojo le otorga una ventaja significativa sobre otros telescopios espaciales, incluyendo a su predecesor, el Hubble. Muchos objetos que permanecieron ocultos o poco visibles en las imágenes del campo profundo del Hubble están siendo revelados ahora por el Webb. Si las cosas aparecen así, es probable que en el año 2023 esté repleto de descubrimientos que cambiaran nuestra comprensión del cosmos. Pero, ¿quién puede predecir con certeza lo que está por venir? Muchas gracias por ver el video. Recuerda, dar like y suscribirte.